Aquí presentamos los 5 mejores correas para levantamiento. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Muñequeras para levantamiento de pesas más pesa 1 par de cada porrequiesca timpace tonet. Sleet tonet ha lanzado esta selección de pulseras con las que podrás mantenerte adaptado a diferentes disciplinas y realizar pantallas de resistencia. Número 4. Cerberus Fuerza Elite Doble Lock figura 8 correas de elevación. Al utilizar estas pulseras acolchadas, verá una diferencia notable con otras, su forro acolchado las hace mucho más cómodas y usted es menos vulnerable a las lesiones. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Correas de elevación por requiesca timpace tonet. La marca Split tonet le ofrece estas bandas ajustables, ideales para hombres o mujeres que necesitan un entrenamiento sólido con pesas. Número 2. Aclorate 1-1, bebeniños. Trabajar los músculos con las barras de mano es más fácil gracias a estas muñequeras, equipadas con goma antideslizante, que permite un agarre mucho mejor. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Combo Lifting Straps más Brist Braps Correas y levantamiento de pesas y musculación. Un artículo completamente recomendado para quienes hacen ejercicio con pesas, ya que les permite levantar aún más peso de manera segura, lo que ayuda con el entrenamiento y reduce el peligro de lesiones. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.